Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos el primer coche electrificado de la marca automotriz franco-italiana Bugatti se está acercando y ya tiene fecha el sustituto del ya veterano y exclusivo modelo Chiron y bueno, como sabemos eso sí, ya no poseerá el famoso profulsor, el famoso motor tipo WB16 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la marca automotriz italo-francesa Bugatti se encuentra bastante ocupada cerrando la producción de sus modelos Mistral y Volit coches de series limitadas con que la marca automotriz italo-francesa pone fin a su glorioso profulsor tipo WB16 de 8 litros mientras tanto, también se entregó recientemente el último ejemplar del Chiron y es que el sustituto del ya también veterano modelo Veyron ya no es lo suficientemente veterano como para ceder el testigo a un nuevo coche del que se va a conocer dentro de no mucho tiempo y pues bueno, y como sabemos existe una serie de privilegiados que ya lo han visto con motivo de una reunión de socios celebrada en el reciente mes de noviembre de 2023 y bueno, se habla de un coche realmente especial que traerá consigo novedades bastante importantes cuyo tren motriz se sabe que estará fuertemente electrificado tal y como asegura el CEO de la Juventus Bugatti Rimac que también señaló que el sustituto del Chiron los dejará todos asombrados bueno, estas declaraciones se suman a la del ex director de diseño de la automotriz italo-francesa Asin Anscheid quien elevó las expectativas el año anterior al señalar que el automóvil será mucho más sorprendente que el modelo Mistral y bueno, va a ser asombroso proporcionalmente tecnológicamente en términos de innovación, en términos de lo inesperado va a dejar a la gente sorprendida por completo y es un verdadero placer trabajar en esto eso comentaba Anscheid quien se retiró el año anterior, 2023 luego de casi dos décadas al frente del diseño de la marca italo-francesa Bugatti y entregó el testigo a Frank Hale y bueno, si bien el Chiron era un modelo Veyron bastante revisado todo hace indicar que la marca automotriz franco-italiana desarrolló una nueva plataforma para su siguiente máquina y bueno, pocos detalles se conocen por el momento pero se sabe que este vehículo utilizará un motor de combustión interna bastante atractivo según el mismísimo Remake por lo que un sinfín de rumores surgieron acerca del motor encargado de mover al sustituto el modelo Chiron y bueno, se habla de un motor tipo W16 con aspiración natural desarrollado por la marca de motores de alto rendimiento y de competición británica Cosgur ex filial de la Ford Motor Company aunque también está la quiniela del tipo V12 híbrido del coche tipo V12 híbrido el Lamborghini revuelto sin descartar un tipo V8 más pequeño de grupo Volkswagen aunque, como ya sabemos ya no es de grupo Volkswagen Bugatti ahora es de Rimac y bueno, por el momento toca esperar para conocer a cada uno de los pormenores pero no será por bastante tiempo porque la portavoz de la marca automotriz italo-francesa Bugatti o sea, Nicole Auger le comentó a Motor One que el nuevo coche se presentará a mediados de este año 1024 no obstante, aunque solo faltan algunos meses para el estreno mundial y las entregas a los clientes no van a comenzar hasta el año 1026 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao